viva viva la alegría para todas mis queridísimas amigas felicitando las por el día de la madre y por todo lo que ustedes quieran celebrar en esta vida esa canción que me enseñó la mamá mía viva viva la alegría viva viva la alegría viva la dulce expansión vive el placer que este día siente nuestro corazón viva nuestro pecho hinchido de consuelo encantador viva las almas unidas con los lazos del amor viva las almas unidas con los lazos del amor suba al cielo en este día suba suba mi oración entre cantos de alegría que salen del corazón hoy sus gracias arraudales Dios derrame sobre ti esos dones a millares que me oración me pedí viva viva la alegría viva la dulce expansión vive el placer que este día siente nuestro corazón viva nuestro pecho hinchido de consuelo encantador viva las almas unidas con los lazos del amor viva las almas unidas con los lazos del amor felicidades amigas madres queridas las amo un abrazo y un beso hasta donde estén cada una de ustedes con mucho amor y cariño Ana María